Las tensas precipitaciones siguen golpeando con fuerza y causando algunos estragos en la región Tumbes. Desde la madrugada de este viernes se registraron nuevas lluvias que duraron cerca de seis horas, inundando viviendas, colegios y distintos establecimientos, además de provocar aniegos. Estos estragos se registraron en los distritos de Tumbes, San Jacinto, Aguas Verdes, Pampas de Hospital, Zarumillas, Zorritos, La Cruz, entre otros. Según el reporte de Indesi, al menos 508 viviendas resultaron afectadas y cinco declaradas como inhabitables. También se reportaron daños en dos colegios, un establecimiento de salud, carreteras y cultivos. El director regional de Educación, Cleber del Rosario, lamentó la inundación de la institución educativa 7 de enero y demandó la intervención de la ministra de Desarrollo Agrario y Riego, Jennifer Contreras, quien fue designada a Tumbes. La ministra, que a los funcionarios que ha designado para esta zona, que tiene esta responsabilidad, la actuación inmediata, las correcciones inmediatas, que siga y que le haga, comprometa a la empresa que tiene el cargo, porque todavía está en cuenta y que tiene que ayudar a mejorar las correcciones, porque esto no va a estar ocurriendo. Así, de inmediato, que designe, que venga, se incito, que vea esto. Manifestó que es la primera vez que el colegio sufre una inundación, por lo que responsabilizó del hecho a la empresa Besalco Stracon, responsable de habilitar ductos de evacuación de aguas de lluvia y la construcción de defensas ribereñas en Corrales. Esta empresa fue designada por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, con el propósito de ejecutar obras que protejan a los tumbesinos. Sin embargo, no fue el caso. Por su parte, el Senami explicó que las lluvias de moderada extrema intensidad reportadas en Tumbes están asociadas al incremento de la temperatura superficial del mar por el Niño Costero. Se espera que las precipitaciones en la costa norte y la sierra continúen en la misma elevada magnitud hasta el 13 de febrero, mientras que en el resto del mes seguirán estas precipitaciones, pero de moderada a fuerte intensidad.